Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros. Ultimate. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior llegamos hasta esta última fase especial del mundo oscuro de Lugubra, donde vimos que va a ser una fase especial bastante guay, de hecho tendremos que ir respondiendo preguntas. Al llegar a estos círculos de energía nos sale la pregunta en cuestión, que la primera pregunta era ¿Qué espíritu podía volar? Y me da manera de elegir entre estas opciones, el Pikmin morado, que obviamente no, el Pikmin amarillo, que tampoco, y en cambio el Pikmin alado es el que puede volar, por lo que es la respuesta correcta. Tendremos que ir seleccionando nuestra respuesta haciendo el desafío para poder avanzar por el camino correcto y así hasta llegar al final. Así que tiene muy buena pinta esta fase especial. Como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie de Super Smash Bros. Ultimate. Y si no estás suscrito o suscrita al canal todavía, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, vamos al primer combatito del día y a ver qué tal lo hacemos. El equipo Jigglypuff XXS van a ser Jigglypuff pequeñita. Pero un montón, ¿no? ¿Cuántos vienen, tío? Doce en total, contando el principal. ¡Qué barbaridad! Vale, vamos a ver qué personaje nos sale nada más empezar el vídeo. Como nos salga una bestia, esto va a durar poco, ¿eh? Porque yo creo que de un golpe me los cargo. A ver... ¿Con qué nos sorprende el juego? ¡Donkey Kong blanco! Pues sí que ha salido una bestia. Sí que ha salido una gran bestia. Allá vamos, es un combate por energía. Gana este Smash por energía antes de que se agote el tiempo. Encima hay tiempo. El rival usará muchos ataques aéreos normales y aparecerán refuerzos. Tienen 10% nada más. Fíjate, les mato de un golpe. Lo que decíamos. ¡Ojo! ¡Vamos! Ruedecita y ya estaría. Y palmadita. Venga, otra palmadita. Ahí está. Si es que no me tengo ni que mover. No me tengo ni que mover. ¿Dónde va el último? Ven aquí. ¡Vamos! ¡Jo, jo, jo, jo! Ya está. Buen trabajo, chicos. Muy buen trabajo. Pikmin alado desbloqueado. Y ahora vamos a ver qué pasa. Tras haber... Acertado. En la pregunta. Míralo. Ahora que puedo pasar por aquí. Se descubre el camino. Por el que puedo avanzar. Y hay un cofre. Vale, pero si hago el combate de la respuesta que no es, ¿qué pasa? Me quedo sin poder avanzar, ¿verdad? Seguramente no pueda llegar a ningún lado. Lo vamos a comprobar. A ver, ahora me enfrento al equipo de Donkey Kong. Madre mía. Pues venga. Vamos a cambiar de espíritu y así vemos qué pasa. Si fallamos la pregunta. ¡Pum! ¿Quién viene? Nos toca Pit. Vale. Y... ¡Uh! Me paso por poco. Vale, así vamos. 3.400 puntos contra 3.500. Equipo de Donkey Kong. ¿Tendrá 10% de vida también? Yo creo que sí. Que van a tener 10%. Aunque esta vez son 10 Donkey Kong. ¿Listos? Tienen 20. Tienen un poquito más. De dos flechas me los cargo. O así, más rápido. Ya tres menos. Cuidado que... ¿Cuánta vida tenía yo? 160. Hacen daño, ¿eh? Ojo. ¿Vale? Espérate que me la están liando. Me la están liando los monitos. Y... ¡Bum! ¡Uh! Espada de fuego. ¿En serio? La quiero. Ven aquí. Ven, Donkey Kong. La que te vas a llevar. ¡Vamos! Ya lo he matado. La tiro. Vale, y aparecen los últimos cuatro por lo que parece, ¿no? Ahí está con mi escudito. Y les hago demasiado daño. ¿No es más? ¡Y se acabó el combate! Muy buena, Pit. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Vale, desbloqueamos al Pikmin morado. Y... Ahora a ver qué pasa. Imagino, pues, que no llegaremos a ningún lado, ¿no? Camino bloqueado y ya está. ¿Verdad? Efectivamente. Si fallamos la respuesta, pues no llegamos a ningún lado. Lo único bueno de hacer el combate es que desbloqueamos al espíritu, en teoría, ¿no? Voy a hacerlo. Si es que este combate va a ser muy rápido. Así desbloqueamos todos los espíritus. Pero bueno. ¡Pum! Venga, ¿a quién viene? Nos toca Samus. ¡Uy, no! Super hoja. Vale, venga, vamos con la super hoja. Había algo en el campo, ¿eh? El suelo del escenario está electrificado. Ojo, no llevo antisuelo eléctrico. Esto puede ser un problema. Venga, toma. Tengo demasiado daño, chicos. ¡Oh! No puedo tocar el suelo, que no se me olvide. Cargamos la bola. Venga, toma. Madre mía. Solo con este ataque ya me los cargo. Ojo, sal de aquí. ¡No! Quería darle, tío. Quería darle. Venga, fuera. Que me quedan cuatro. Pues toma, ese sí se la he llevado. Ya estaría. Combates rápidos. Vale, puntitos de espíritu para mí. Nuevo espíritu. Y esferas de habilidad. Eso también está bien, ¿eh? Hemos sacado un par. Y ahora avanzamos a ver qué... Qué me preguntan. Va a ser siempre así. A base de preguntas esta fase. A ver, ojo. Ah, mira. Tengo un desafío de tres estrellas. Contra Ryu. El rival da puñetazos y codazos más fuertes. El rival da patadas y rodillazos más fuertes. Y el rival se mueve rápido. Otro Ryu potenciadísimo. Siempre chetan a Ryu, tío. Creo que es el tercer Ryu de la serie. Al que me voy a enfrentar, que está ultra chetado. 9.400 puntos. Voy a necesitar equiparme buenos espíritus, ¿eh? Para este combate. Sale el Capitán Falcon. Vale. Vamos a luchar... 9.000 puntos. 9.368. Perfecto. Fuerza prácticamente similar. Me saca un poquito. Y a por Po. A ver si le desbloqueo a este espíritu. Vaya que la tiene. Venga. Allá vamos, ¿eh? Cuidado con sus golpes. Toma. Vale. Le tiro fuera. Lo puedo rematar. Uy, sí le llegó a dar ahí. Era buenísima. Olo, olo, olo. Empieza con sus combos. Venga, tira fuera. Vale, buena defensa. ¿Se lo come? No, no se come el Falcon Punch. Está ágil. Me está igualando el combate. Eso no me gusta. A ver si se lo come. Baja. ¡Vamos! Se lo ha comido un tiro. El es más final. Cargado al máximo de potencia. No lo aguanta ni de coña. Así que ganamos el combate. Y seguimos avanzando por esta fase. A ver, ¿hasta dónde me lleva? Hasta el cofre, ¿no? Vale, pillamos el cofre. ¿Qué me dais? Mil puntitos de espíritu. ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! Y ahora tengo dos caminos. Que de hecho, tengo pregunta en cada uno de los caminos. Primero me voy por aquí, ¿eh? Que hay como un castillo oscuro, venenoso. No sé qué hay aquí, tío. A ver qué me preguntan. Tengo dos posibles respuestas. ¿Qué espíritu vende muebles? Vale. Ladino. Bueno, pero Ladino también vende cuadros. ¿Un cuadro es un mueble? ¿Lo toman como un mueble? ¿Dueño de la tienda? Bueno... ¡Ojo! A ver, es que, ¿quién vende muebles? Ladino vende muebles. Yo creo que es Ladino. Pero vamos a hacer primero el otro desafío por ver qué pasa. Porque el otro... No sé lo que hace. ¿Te imaginas que de verdad se dedica exclusivamente a vender muebles? No lo sé. Vamos a hacer primero el otro desafío. Pero mi apuesta va por Ladino. Yo creo que es Ladino. ¿Dueño de la tienda... Maurich? Bueno. Condiciones. Un es más por energía y el rival irá derechito a por los objetos. Pues ya veremos. A ver. Al azar... Y creo que se viene un combate difícil. ¿Cuántos puntos tenía? 3.700. Nos sale 1.000. 1.000. Pues mira, 3.300. Tenemos doble espíritu de energía. Así que voy a tener mucha vida en este combate. Pero vamos contra Mario en su aspecto de Mario Maker. A ver. Ojo. ¡Ayudante! Ahí está. Lo hemos activado. Ayúdame, amigo. Bueno. Yo creo que revienta, ¿eh? ¿Otro? Doble ayudante. Dios, estás perdido, Mario. Estás perdido, amigo. La que le van a dar. ¿Sale algún otro ayudante? A ver si puedo activar el tercero. ¿Te imaginas? ¿Vale? Le pillo y fuera. A ver cómo cambiaba la bola. Quiero cambiar la bola. Ahí está. Ahora tengo el puño cambiado. Ojo. Otro ayudante. Revientale. Y otro más. Ja, 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 ja. No hace falta ni que le pegue. Está acabado, Mario. Mira, voy a dejar que acaben con él mis ayudantes. Ya está, ya. El poder de los ayudantes, ¿eh? Ganamos el combatito. Y este espíritu tiene imán de objetos. Un montón de recompensas. Ahí está. Y podemos continuar al siguiente desafío. Y efectivamente, chicos, va a ser Ladino. Así que vamos a por él. A desbloquear a este gran espíritu. Este ladrón tuelo. Y a ver qué pasa. Luchador. Seleccionamos al azar. Y a ver qué tal. ¡Bum! Y espíritus. Pues similar. Fuerza similar, por favor. Tres mil. Uf, me pasaba por poco. A ver. Tres mil novecientos catorce. Por favor, ¿no puedo tener menos? Pues venga. Tres mil quinientos puntos contra tres mil ochocientos. El rival atraerá los objetos cercanos. Vale. Va a intentar ir a por los objetos a tope. Yo voy con Shake. Ya sabemos que es ultra rápida. Venga. ¡Oh! Espada de fuego. Espada de fuego. En tu cara. Vale, bien. ¡Vamos! A esto. En tu cara. ¡Oh! Lo he matado. Yo que quería pillar la espada de fuego y le he dado perfecto. Pues ya estaría. Con Ladino tenemos pacto de defensa. Así que somos más tanques con él. Muy bien. Y ahora sí. A ver qué pasa. Tras acertar la pregunta. ¿Desbloquearemos algún otro camino? Míralo. ¿A dónde voy? ¿Dónde me lleva esto? Bueno. ¡Un luchador! Aquí tengo un combate de dos estrellas que lo vamos a hacer. Y después veremos quién es el siguiente luchador. Ojalá sea uno bueno, tío. Venga, a ver quién me toca. Esto es un 4 contra 1, ¿no? A ver. O más, incluso. Me toca el link niño. No está mal. Vamos con 3.400... 3.300 puntos. Un poquito por debajo. Y ahora vamos a leer las condiciones de este desafío. El rival atraerá los objetos cercanos. El rival irá derechito a por los objetos. Y derrota a todo un ejército de enemigos. Son 5 en total. 4 más el principal, se supone, ¿no? Así que venga. ¿Vale? ¡Ojo! Si el objeto es el ovni. Que no me pille el ovni. O tengo problemas, ¿eh? ¿Cómo me pille? ¡No! ¡Me pilla! A ver si me libero. ¡Uf! Madre mía. Tengo que intentar hacerme yo con los ovnis. Pero al ser tantos... Nada, tío. Ya han pillado el siguiente ovni. Madre mía, tío. Encima son bastante fuertes. ¡No! Estoy muerto. Me libero, me libero, me libero. ¡Oh! Me he podido escapar. Madre mía. Pero tengo que destruir el mando prácticamente, ¿eh? Para liberarme. Tengo que pulsar todos los botones. Flechita de fuego. Y pillan otro ovni. Si es que son cinco, tío. Tienen muy fácil para pillar los ovnis. Bueno, mientras no me pillen... ¡Oh, y está! Buenísima. Pinchito por aquí. Boomerang y flecha en tu cara. Han pillado otro ovni. Esquívalo, chequio. ¡No! No le he podido esquivar. 20% me libero. Vale. ¡Uf! Madre mía, tío. Nada, ahí pillan otro. Van a estar así toda la partida, tío. ¿Buena? Mira cómo me quiere lanzar al ovni. Boomerang por aquí. Una bombita. No, tío. Quiero el ovni. Dejad de pillar ovnis. Otro menos. Perfecto. Esquivo. Y pinchito por aquí. Uf, casi me pilla. Vale. Oh, cómo ha esquivado eso, tío. Otro menos. Ojo, que este es más final. Es clave. Suelta eso, amigo. Para tu casa. Y ahora pillo yo el ovni. Genial. Ojo. A ver si se lo lleva. Píale, píale, píale. Hasta luego, amigo. Yo creo que lo mata. Lo mató. Sí, señor. Qué buena, chicos. Ganamos a jefe de Kalaka. Antisepultamiento. Y buen combatito. Ahora nos toca ver quién es el siguiente luchador. Vamos a verlo. Es nada más y nada menos que... Rob está junto a un montón de chatarra. ¿Quién le habrá tirado aquí? Árzate con la victoria. 10.500 puntos de poder. Pues si viene un combate muy guay. Vamos a sacar a la bestia que hace tiempo que no luchamos con él. Bowsercito activado. Y a por el robot. Tenemos una misión. Destruir un mega robot. Vamos a ir con puntos similares. Mira, 9.500 puntos. Pues así que voy. De hecho, empezamos con una espada asesina. Ojo, ¿eh? A ver si se la puedo tirar a la cara. Mira, mi espada asesina. Pues toma, se la he tirado, ¿eh? Le he hecho un 8%. Y ya estaría. Y aquí a puño limpio. Tira para arriba. ¿Vale? Es muy rápido el robot. Ahí está, panzazo. ¡Vamos! Tu escudito, robotito. Está muy tocado. Tengo que hacerle presión. Y a lo mejor hasta se lo puedo destruir. Vale, caparazón. Toma. No, tío, no la ha dado. Por poco. Perfecto. Vaya combate, ¿no? Estamos súper igualados, en verdad. Toma, patadita en tu cara. Y fuego. Se lo come. Buena garra. Uy, el cabizazo. Yo creo que le mataba con ese cabizazo. Ya está. No muere, creo, ¿eh? Todavía, tío. Aguanta mucho el robot. Vamos. Y ahora intenta subir. Uh, casi le doy. Si le llego a dar ahí, lo mato. Ahí está. Sí, señor. Qué buena, chicos. Ganamos el combatito y desbloqueamos a Rob. Un gran robocito. Un montón de esferas de habilidad. Podríamos ver si ya me puedo aprender lo de que el gimnasio y los doyos sean más eficaces. Y también las exploraciones de cazatesoros. Voy a comprobarlo. De hecho, aquí ya no puedo desbloquear nada más. Vale. Pues venga. Vamos al árbol de habilidades. Necesitaba 160 esferas de habilidad. Pues mira, tengo 188. Sí que voy a llegar. Activo primero esto. Escudo perfecto fácil. Es más fácil hacer un escudo perfecto. El buen parry. Y luego actividades aumentadas. Así que potenciamos el gimnasio y las exploraciones. Los cazatesoros. Que nos va a venir muy bien. Y ahora pues acumular más puntos. Que ya me queda poco para tener todo realmente. Me queda muy poquito. Venga, sigamos. Ahora tengo que ir por aquí arriba, ¿no? O no hay salida. No, no hay salida. Así que esta ruta era solo para desbloquear a Rob. Ahora tengo que volver. Parece que voy patinando. Y tengo que ir por aquí. Entonces, a la siguiente pregunta. Activamos pregunta. Y tengo tres posibles respuestas. ¿Qué espíritu es un Nopon? Ojo. Ojo. A ver qué tengo aquí. ¿Aurelia? ¿Tora? ¿O Nago? ¿Quién tiene cara de ser un Nopon? La verdad es que no me sé la respuesta. Aurelia diría que no. ¿Estoy entre Tora? O Nago. Nago. Me la voy a jugar con Tora, ¿eh? Creo que me la voy a jugar. O viendo un poquito el campo de batalla. ¿Dónde podríamos sacar un camino? Igual por aquí, ¿eh? Que vaya hasta esta parte. O desde aquí. ¿A dónde me podría llevar? ¿Al siguiente luchador de una? Podría ser, ¿eh? Podría ser. Creo que me la voy a jugar. Me la voy a jugar con esta respuesta. A ver si acertamos. Me enfrento a Canela de 1900 puntos. Vale. Vamos a seleccionar luchador al azar. A ver. Ahí está. Y a ver si conseguimos la respuesta correcta, tío. 1500 puntos. Venga, Doctor Mario. Vamos con todo. Condiciones. El rival puede dar un salto adicional. Es todo lo que tiene esta Canela. Un salto extra. Pues bueno. No debería de ser un combate difícil, pero nunca se sabe. Además, Canela tiene muchas cosas, tío. Y la caña esa que llega muy lejos. Toma balón en tu cara. ¡Eh! Mira la caña, tío. Se ha llegado en medio mapa. Hay un montón de balones. ¡Vamos! Deja de agarrarme. Vale. Pilla eso. Toma. Balonazo. A ver si le puedo dar, tío, con otro balón. Vale. No me agarres más, Canela. Solo me agarra, tío. Se ha guardado un balón, ¿verdad? Ojo. Vale. ¡Pum! Balonazo de lleno. Con un ataque es más y ya estaría. Venga. ¿Habremos acertado? ¿O no? Lo comprobaremos ahora mismo. Pues no. No es la respuesta correcta. ¿Será este el camino correcto? Vamos con Tora. Y Jigglypuff. De hecho, es un dos contra uno. Vale. Pues a ver quién me toca. ¡Pum! Y Espíritus, pues lo que sea. 3100 puntos. Ha salido Daraen. Daraen es muy fuerte. Ya lo hemos visto varias veces. A ver qué tal lo hago en un dos contra uno. Esa es otra, tío. ¿Lo haremos bien? Cargamos esto a tope. ¡Oh, el rayito! Lo he reventado, ¿no? Le he quitado 20 y pico. Me intento hacer el counter que no le sale bien. ¡Oh! He intentado hacerme el descanso. No me lo creo. No le puedo pegar porque le he defendido muy bien Daisy. Por favor. ¡Vamos! Orejitas de conejo. Ahora soy mucho más rápido. Y salto más. Fíjate cómo se nota. Vale. No me están dejando tranquilo. Me la están liando. ¡Me ha metido el descanso! Bueno. Se pone difícil. Tengo 50%. A ver si puedo acabar con Jigglypuff. Tío, es que es tan bajita que no lo doy con mis golpes. ¡Vamos! De esto no huyes. Una menos, ¿no? Venga, me quedo en uno contra uno. Tengo 31% contra 37. Lo bueno que tengo es el smash final. Y una flor de fuego increíble. Que le va a molestar bastante. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! Y ya estaría. ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué bonito! Ganamos el combate, aunque me lo han puesto bastante difícil. Me he quedado a 31%. Y vamos a ver si hemos respondido correctamente, tío. O hemos fallado. Catastróficamente. Pues era la opción correcta. Ahí está. Yo sabía que Aurelia no era la respuesta. Por supuesto. Pero entre los otros dos, ni idea. Así que, claro. Si quiero desbloquear a Aurelia, tendría que hacer este desafío sí o sí, ¿no? Vale. Pues vamos a hacer este último desafío. Desbloqueamos a Aurelia. Y así en el capítulo que viene, iremos por esta parte donde tengo otra pregunta. Ojo, ¿eh? Ahí tengo otro luchador. Madre mía, ¿cómo está esto? Esta fase parece bastante grande, ¿eh? A ver. El rival se volverá más grande y el rival será enano. ¿Cómo? Van a ser pequeñitos, pero se van a poder volver gigantes. ¿Qué es ese cambio, tío? Tan brusco. Bueno, pues venga. Vamos al último combatito. ¿Quién saldrá para la última batalla? ¿Quién se ha quedado con ganas de luchar? Y es... El entrenador Pokémon. Nos ha salido muy pocas veces, ¿verdad, el entrenador? Vale, a ver. Quiero fuerza similar. 3200. Pues voy así, ¿eh? Voy así. 100 puntitos menos. Y vamos con Squirtle, Ibisur y Charizard. De hecho, es un 3 contra 1. Aunque yo tengo 3 Pokémon. Es un poco extraño, la verdad. Vale. Empiezo con Squirtle. Aunque en el 3 contra 1 yo creo que el mejor es Charizard, ¿eh? La bestia titánica. Yo voy a sacar a la bestia si puedo. ¡Ojo! Quiero activar a Charizard. ¡Son gigantes ahora! Pues Charizard ya no es tan... Bestia titánica, ¿eh? Soy muy pequeño, tío. No me sueltan. No me sueltan. No puedo hacer nada. Por favor, ¿me dejáis jugar? Yo me he enfadado. Ahora es mi momento. Ahora son pequeños. Pero aún así son fuertes. ¿Vale? Toma. Desde abajo. Venga. ¡Madre mía! ¿Cómo se nota ahora, no? ¿Cómo se nota ahora? ¡Vamos! Madre mía la que le he dado al Pac-Man. Desbloqueamos a Aurelia, que tiene guerrero como habilidad. La que me estaban dando cuando se han hecho gigantes, tío. Increíble, ¿no? Luego ya hemos remontado, claro. Han cambiado los papeles. Hemos dejado de ser el pequeñito al ser el monstruo gigante. Y se ha acabado la tontería. Ya estaría esta fase y tendríamos que avanzar hasta la siguiente preguntita. Así que bueno, chicos. Ahora sí, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Smash Bros. Ultimate. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.